Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Giordano. Como fue aludido recién, señor Presidente, quisiera unos minutos. Las cuestiones de privilegio no se responden, diputado. ¿No se responden aunque haya sido aludido? Aunque haya sido aludido, ¿cómo no lo voy a responder? No, 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 diputado, no se responde a las cuestiones de privilegio. Pero por favor, concéntrese en la cuestión de privilegio planteada por usted. Está ocurriendo el tiempo, diputado. Contesto, contesto, contesto de la siguiente manera. Al diputado preopinante o a quien sea. Señor diputado, yo le pido que se concentre en la cuestión de privilegio planteada. Al pueblo palestino, escúcheme, señor Presidente. Diga lo que quiera. Diga lo que quiera. La comisión, cuando sea girado del asunto, allí podrá contestarla. No en esta oportunidad, diputado. Al pueblo palestino no lo van a doblegar, a pesar de los bombardeos criminales del Estado de Sionista de Israel. Le pido que se concentre en la cuestión de privilegio planteada. Y a quienes defendemos fervorosamente la causa palestina, millones en el mundo, no nos van a hacer callar. Señor diputado, si no se concentra en la cuestión de privilegio planteada, no va a estar en el uso de la palabra. Como fui aludido, tengo todo el derecho a hablar porque fui aludido. Las cuestiones de privilegio no se contestan, señor diputado. Le sugiero, lea el reglamento, por favor. Contesto con nombres innumerables. Le pido que se concentre en la cuestión de privilegio planteada, diputado. Innumerables. Si no, no le voy a conocer el uso de la palabra. Prestigiosos que se han pronunciado por Palestina Libre y en repudio a la campaña difamatoria en mi contra. Si no se va a referir a la cuestión planteada, vamos a continuar con la lista de oradores, señor diputado. Voy a hablar de la cuestión de privilegio, claro. Ahora sí. Plantee concretamente la cuestión de privilegio, diputado, es tarde. Le pido por favor que se concentre en el tema. Sí, claro, es tarde. Esta cuestión de privilegio la queríamos plantear en la sesión anterior. Pasa que cuando el frente... Usted en labor parlamentaria, señor diputado, consintió... Se guiñan el ojo y levantan la sesión y cuando quieren. Usted en labor parlamentaria, usted no alguien por usted. Usted consintió. No dialogue conmigo, no dialogue conmigo. Voy a hablar por la cuestión de privilegio. Refiérase a la cuestión de privilegio, por favor. La cuestión de privilegio es para el presidente Alberto Fernández y el gobierno nacional. ¿Quiere que le diga el título? La cuestión de privilegio. ¿Quiere que dialoguemos? Hasta las 10 de la mañana me quedo, no tengo problema. Tenés que escuchar un poquito. Señor diputado, por favor. En defensa del pueblo palestino no nos van a hacer callar. Ya está, ya está, señor diputado. Diríjase, por favor, a la presidencia para el tema puntual. ¿Cómo puede ser que en plena pandemia al señor presidente Alberto Fernández, pandemia del hambre, en el hambre, la pobreza, la prioridad del gobierno sea el pago de la deuda externa usurera y fraudulenta, 430 millones de dólares. Señor presidente, habrá leído los diarios que el gobierno nacional le reconoció y le va a pagar 430 millones de dólares al Club de París. 430 millones de dólares que equivalen al valor promedio de una vacuna de 10 dólares a 43 millones de vacunas. al Club de París. Club de París que integra en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Israel, Italia, Rusia. Una deuda originada en plena dictadura militar. Donde Alemania sería creedor porque nos prestó plata para comprar armamento. Argentina paga, paga, el Club de París, a China, a los Bonitas, al Fondo Monetario. Ni que hablar del reconocimiento de los 50 mil millones de dólares contraídos por Macri y el Fondo Monetario Internacional 2018, no sé si se ubica. Macri, el FMI, plata que hasta el propio Fondo Monetario dice, esa plata no fue, estaba prohibido que fuera, para trabajo, salud, educación, vivienda, infraestructura. Según la Oficina de la Deuda Pública, el Congreso de la Nación en enero se pagaron 370 millones de dólares, febrero 119 millones de dólares, marzo 399 millones de dólares, abril 419 millones de dólares, mayo 903 millones de dólares. Y el 9 de julio, que lo vamos a esperar al jefe de gabinete y de la independencia, se va a hacer el primer pago a los Bonitas de 155 millones de dólares. Se cumplió su tiempo, diputado, le pido redondear, por favor. Entonces, voy a redondear diciendo que repudiamos estos pagos trayendo a colación que diputadas, diputados, políticos ligados al peronismo kirchnerista, Víctor Hugo Morales, dirigentes sindicales, muchos de ellos diputados, Hugo Moyano, Hugo Yasky, Pablo Moyano, Daer, firmaron una proclama del 25 de mayo diciendo con razón que la Argentina debe impulsar la suspensión de los pagos por capital e interés con el FMI y el Club de París mientras se extienda la emergencia sanitaria. Estamos completamente de acuerdo. Redonde, diputado, por favor. Estamos completamente de acuerdo. Aunque sea en lo que dure la pandemia, que habría que suspender los pagos de la deuda externa, lo que le decimos a esos pronunciamientos que hay que hacer algo, que hay que luchar por eso. Si no queda como el acostumbrado doble discurso, un sector del gobierno dice una cosa, el gobierno sigue haciendo otra. Si no se deja de pagar la deuda, señor Presidente, y no se repudia el pacto Macri-FMI, y no hay salida para el pueblo trabajador. La deuda es con los trabajadores y el pueblo, nunca con los usureros. Gracias, diputado. Gracias, señor Presidente.